Los aficionados al Cruz Azul están que no caben de la felicidad pues su equipo logró el pase a la final de la apertura 2018 en donde se enfrentará al América o Pumas. Lo anterior luego de vencer 1-0 a los rayados de Monterrey. El gol fue cortesía de Milton Carayo. En un inicio la anotación fue puesta en duda, ya que la habían marcado como fuera de lugar, pero después de revisar el VAR, los aficionados del Cruz Azul pudieron respirar. El gol que le dio la victoria al equipo llegó al minuto 5 del partido cuando un disparo de larga distancia de Aldrete fue rebotado por Barobero, pero, atento a toda la jugada Carayo remató a gol. La victoria no estaba asegurada, por lo que el equipo de Cruz Azul se puso a temblar en el minuto 90, cuando Martín Cauterutti dio un tiro a la portería, pero este voló el disparo y el silbatazo, borró las esperanzas de Monterrey y dibujó sonrisas en la afición del equipo contrario. La tarde de este sábado, en el Estadio Azteca los fieles seguidores del Cruz Azul coreaban con suma alegría. Ole, ole, yo soy celeste y es un sentimiento que no puede parar. Tras el triunfo, usuarios de redes sociales no pudieron evitar externar su felicidad con divertidos memes. Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras, por ello te dejamos los mejores memes del pase del Cruz Azul a la final, volando tranquilamente a la final arroba cruz. Azul, FC a la Liga Banca Mermex. FC vamos por la novena. Picked at twitter.com slash iwimervexarvo. Yazov, at yazov4, december 9, 2018. Azul, FC celebrando el pase a la gran final del fútbol mexicano. Https 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias por ver el video.